Queremos llamar acá al escenario a los ganadores de este primer lugar y ellos son ¡Tamuras! 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 Estamos listos. Probando 1, 2, 3. La idea nace por la necesidad de encontrar información sobre las distintas universidades a nivel nacional de una forma más sencilla. Por eso, un grupo de amigos, en este caso somos cinco, nos juntamos para desarrollarla de una forma que estuviera más cercana a los estudiantes de secundaria. Para mí el Jacatón Nicaragua fue una gran experiencia, ya que fue un evento bastante importante donde varias personas hicieron que la experiencia fuera muy llevadera. Ya sea los miembros del STAP, los mentores, la experiencia fue bastante buena, fue una oportunidad única. El hecho de que nosotros ganamos en la primera participación fue asombroso, la verdad. No lo esperábamos, pero teníamos siempre las esperanzas bien arriba de que íbamos a lograrlo. Como participante del Jacatón Nicaragua, insto a todo el mundo, tanto estudiantes como personas, a participar en el Jacatón Nicaragua del siguiente año y también a los próximos eventos del Centro de Innovación porque son, se podría decir, impulsadores de oportunidades. ¡Gracias!